¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión vamos a analizar el típico error que nos aparece en nuestro sistema operativo Windows cuando insertamos una memoria USB o cualquier tipo de memoria tipo SD, en fin, cualquier memoria y nos da el mensaje, hay un problema con esta unidad, examínala ahora y repárala Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! En principio, cuando conectamos la memoria que supuestamente tiene un problema nos aparecerá este mensaje, el nombre de la memoria, la unidad en la que está diciéndonos que hay un problema con esta unidad, que la examinemos ahora y la reparemos Pues bien, solucionar este problema pasa por pinchar en esta ventana nos aparece el examinador de Microsoft Windows aquí tendremos que pinchar en examinar y reparar, lo que nos recomienda o bien, si le damos a continuar, pues seguiremos utilizándola pero siempre nos aparecerá este error el tema está en que nosotros podemos optar por examinar y reparar y a partir de ese momento funcionará pero en otro momento nos volverá a pasar lo mismo de modo que vamos a pulsar en examinar y reparar nos da la ventana que nos permite reparar esta unidad y lo que haremos a continuación es pinchar sobre reparar unidad al hacer esto va a aparecernos una barra de progreso y al final nos repara nuestra unidad y acto seguido, una vez que le demos al botón de aceptar o de cerrar, este botón de cerrar, lo que va a ocurrir es que nos va a abrir el contenido de dicha unidad es decir, ya lo hemos reparado, pero es muy importante que analicemos por qué ocurre este problema una vez reparada si extraemos la unidad y a continuación de extraerla volvemos a conectarla a nuestro ordenador veremos que ya no nos da ese error por lo tanto es muy importante analizar cuáles son las causas que provocan que Windows nos dé este error no olvides visitar el canal Infoductiva en Youtube y pulsar sobre suscribirse así como pulsar para estar informado de todas las novedades sobre la campana dejándolo en este estado de forma que te aparezca en gris el concepto fundamental es que este error nos aparecerá normalmente si esta unidad de memoria o pincho o tarjeta de memoria lo hemos utilizado en otros dispositivos diferentes como pudieran ser otros ordenadores, consolas de videojuegos, cámaras ¿por qué digo esto? porque cada uno de los dispositivos puede en algún caso escribir algún tipo de referencia que otros sistemas operativos lo consideren error y dificulte el acceso a la información entonces primera causa es que ese pincho o esa memoria lo hemos utilizado en un dispositivo que ha hecho algún tipo de cambio y esto ha provocado que surja este error cuando hemos vuelto a nuestro sistema operativo Windows y otro de los errores convencionales que provocan quizás el más común este error es el haber extraído de forma incorrecta nuestra unidad de memoria o nuestro pincho USB o quizás que no hemos esperado el tiempo suficiente para hacer la extracción dicho de otro modo si yo estoy utilizando una unidad de memoria y la extraigo sin decirle al sistema que la voy a extraer puedo incluso dañarla físicamente de modo que haciendo o evitando mejor dicho estas dos causas una vez que hayas hecho el arreglo tal y como lo acabamos de ver nunca más volverás a tener problema con esta memoria y si la vas a utilizar en otros dispositivos asume que cada cierto tiempo cuando llegues al ordenador vas a recibir este tipo de problema otra cosa es que pierdas el acceso a esa información con lo que tendrías que utilizar una aplicación de recuperación de datos de discos duros como cualquier recovery o cualquier data recovery bueno eso es todo espero que esta información te haya sido de utilidad si te ha gustado o te ha sido de ayuda dale like si tienes alguna duda deja algún comentario al respecto y como siempre te suele decir por favor comparte esta información hasta pronto infonauta ah 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 ah